El candidato promete, miren ustedes, la musiquita que nos escogió Jimmy Calla. Si pues, los políticos prometen y prometen y no se cansan de prometer. Yo insisto en que creo que eso tiene que ver con el voto obligatorio. Si el voto fuera facultativo, otro gallo nos cantara. Pero hemos convocado a don Manuel Alcántara, que es un especialista catedrático de la Universidad de Salamanca, español por supuesto, que dice que los políticos son percibidos como un problema. ¿Cómo está don Manuel? Un verdadero placer tenerlo con nosotros aquí en los estudios de Capital. El placer es mío, muchas gracias por su amable invitación. Aparentemente este fenómeno que vemos en el Perú no es exclusividad del Perú. Los políticos comienzan a ser vistos con desconfianza y con rechazo en todas las latitudes, inclusive en España, que es una democracia relativamente joven. Así es. Porque recién en el 71, 72 se consolida la transición democrática española. Y entonces estos 40 años ya decepcionaron al ciudadano español. Así es. Yo creo que la crisis económica que se alza en España a partir del año 2000, aproximadamente 2008, 2009, junto con también la dificultad de renovarse la clase política, que terminó siendo una clase política muy endogámica, produjeron esa opinión pública muy consolidada de rechazo a la clase política. Y no solo de rechazo, sino de concebir, como muy bien has señalado, que los políticos eran un problema, a veces tan preocupante como el propio problema del desempleo. Pero nosotros en el Perú quisiéramos acercarnos a un sistema de bipartidismo o de tripartidismo, en el mejor de los casos, porque tenemos pues una proliferación de partidos y de candidaturas que es verdaderamente asombrosa. Y ustedes en España parecen felicitarse de haber salido del bipartidismo. Y entonces a los tradicionales partidos mayoritarios, que eran el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, se suman ahora dos movimientos, no sé bien cómo definirlos, el producto de la indignación que provocó la crisis del 2008, podemos, y una cosa más articulada, más académica desde mi perspectiva, como ciudadanos, que llegan prácticamente a los mismos niveles, todos alrededor del 20%. Exacto. Y estos dos partidos son partidos que se desgajan de los dos grandes. Es decir, de alguna manera, los votantes de Podemos y de Ciudadanos son votantes decepcionados del Partido Socialista, también de Izquierda Unida y del Partido Popular. Decepcionados, como decía antes, por la corrupción que ha golpeado mucho a la política española en los últimos tiempos, sobre todo al Partido Popular, y también decepcionados por la manera en que ambos partidos han conducido la crisis. Una crisis en la que hay muchos perdedores, mucha gente que ha quedado fuera del sistema, y esta gente es de la que se nutren estos dos nuevos partidos políticos. Ciudadanos, como un desgaje del Partido Popular, es decir, Ciudadanos tendría posiciones más conservadoras, para hablar en términos generales, que Podemos. Sí, exacto. Ciudadanos es un desgaje, no del Partido Popular en el sentido de su dirigencia, pero sí de sus electores. Ciudadanos es un partido muy interesante que nace en Barcelona, es un partido catalán, es un partido que se enfrentó, sobre todo al nacionalismo catalán, y también a la corrupción del propio gobierno catalán desde hace aproximadamente una década. Lo de Puyol no tiene nombre, ¿no? Exacto, exacto. Y que se ha ido extendiendo al resto del país. O sea, en ese sentido es un partido, ya digo, que nace con una personalidad propia y desgajada del PP, pero luego ha sabido capturar a sectores jóvenes que no ven bien la política del PP y que están cansados del poco que hacer del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, y que conciben a Ciudadanos como un partido mucho más moderno. Y Podemos es más bien una cosa un poco más inorgánica que ha aprovechado la ola de indignación juvenil, pero no solo juvenil como resultado de la crisis. Así es, y que además añade una cosa, un valor muy importante, que es su líder. O sea, Pablo Iglesias es un hombre que está aportando un aire nuevo a la política española, que quizás estaba muy acartonada, y es un hombre que representa este cambio también sociológico que vive España. Bueno, ¿y qué, cómo engarzamos dentro de esa descripción general que hemos hecho de España? Deberíamos hacer algo similar en el Perú, donde los dos partidos más tradicionales y más antiguos han terminado haciendo alianza, pese a su constante rivalidad desde, en lo que va del siglo. Porque hubo un gesto de generosidad, de desprendimiento, de Luis Bedoya Reyes en la Constituyente del 79, respecto de Héctor Raúl Aya de la Torre. O sea, que tampoco tan distantes no están. Pero en Europa, el social cristianismo y la social democracia son claramente las fuerzas opositoras y predominantes. Bueno, pero no hay que olvidar que en Alemania ha habido un gobierno de coalición precisamente entre esas dos fuerzas. O sea, que tampoco es tan extraño lo que está pasando aquí. Y, salvo eso, todos son novedades, digamos. Sí. Inclusive las de mayor trayectoria, como la del presidente Toledo, que ya gobernó el país y que ahora parece estar. O peruanos por el cambio de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo ve usted el panorama político nacional? Bueno, el panorama peruano siempre es muy complicado. Es complicado precisamente por la desinstitucionalización de los partidos, por la desaparición de estos anclajes que podemos denominar como clásicos. Pero ya es una desaparición que no es reciente. O sea, que ya desde el año, prácticamente desde el año 1990, los grandes partidos empezaron ya a diluirse. Entonces estamos en una política de candidatos. Pesa mucho el individuo, pesa mucho la persona y esto es fomentado por el presidencialismo. Porque no hay que olvidar que en las elecciones presidenciales se elige a un hombre o a una mujer y esto supone una suerte de decisión de suma cero. Es decir, quien gana se lo lleva todo. Sí, pues, y eso tiene consecuencias que yo creo que son nefastas. Esta política presidencial nos ha conducido ahí. Yo soy más bien partidario de un régimen parlamentario como el que tienen ustedes en España, pero me dicen con este parlamento ¿qué pretendes que salga de ahí? Bueno, de ahí salió Valentín Paniagua. Por ejemplo. De ahí salió Valentín Paniagua. Exactamente. Y en un régimen parlamentario seguramente hubiéramos tenido la oportunidad de ver a Luis Bedoya Reyes como primer ministro en algún momento o de ver a Lourdes Flores. Claro, es que el parlamentarismo te obliga a negociar y te obliga a debatir, ¿no? Y eso es sustancial en la política. Bueno, ¿y cómo conciliamos esto de lo que estamos hablando en España y en el Perú con la profesionalización de la política? ¿Qué cosa es la profesionalización de la política? Es algo muy simple. Es algo muy simple. Los políticos, aunque no lo quieran ser, son profesionales de la política. ¿Por qué? Porque cobran de la política. Y un profesional es alguien que vive de la política. Lo que pasa es que la gran diferencia con otras profesiones hay dos diferencias. Una, es que para entrar en política necesitas ganar unas elecciones. Para ser periodista o para ser profesor universitario hay otras reglas, ¿no? Para acceder ahí. Y la segunda es que se es político por un tiempo concreto, es decir, el periodo por el que es elegido. Entonces, hay que partir de esa base. Pero a ver, a ver si entiendo bien. ¿Es profesional de la política el congresista que ha ganado unas elecciones y termina en el Congreso o es profesional o es profesional de la política el que ingresa a un partido político para obtener cargos allí y que en el fondo el partido le sostiene la vida para que llegue luego a ejercer un cargo público? Solo es profesional quien vive de. Es decir, aquellas personas que dicen yo no soy profesional de la política pueden no ser profesionales de la política pero desde el minuto en que ganan una elección y empiezan a cobrar un sol ya son profesionales. Ya son profesionales. Entonces, hay que exigirles lo que otras profesiones exigen a su profesional. Por ejemplo, formación. Ajá. Por ejemplo, para el caso de la política transparencia. Por ejemplo, capacidad de debatir. Es decir, no podemos consentir que una persona llegue a ser profesional de algo sin haberle evaluado, sin haberle sometido a un debate ciudadano, por ejemplo. En esta radio que se caracteriza por dialogar con los oyentes y por darle importancia a la opinión de los oyentes hemos tenido muchas veces el reclamo de que los congresistas debería exigírseles determinado grado educativo. Por supuesto. Mi respuesta ha sido que eso sería poco democrático porque le impedimos a una persona que no ha tenido la suerte o la oportunidad de recibir una formación ser representante y yo he conocido, créame usted, a gente con muy poca formación académica y con una gran capacidad de representación. Ah, claro. Es que, claro, yo no estoy poniendo encima de la mesa que haya que aportar diplomas universitarios. No, lo que estoy poniendo encima de la mesa es que hay que aportar capacidad y esa capacidad se tiene que demostrar. Viene de una trayectoria, claro. Esa capacidad se tiene que demostrar, es decir, una persona puede ser un pequeño empresario que ha trabajado fenomenalmente y que ha sabido con sus propias manos construir algo y ese es su currículum, pero luego además esa persona tiene que debatir con los ciudadanos y mostrar cuáles son sus ideas. Muy bien. Vamos a hacer un corte porque son exactamente las 11 de la mañana y al regresar estaremos recibiendo las llamadas para que puedan ustedes formular sus comentarios o preguntas a lo que acaba de sostener el profesor Manuel Alcántara Saenz, un catedrático de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Unamuno, nada menos. Volvemos. Estamos hablando sobre la profesionalización de la política y en realidad lo que nos dice nuestro invitado el profesor Manuel Alcántara es que son profesionales de la política todos los que viven de la política, los que reciben un sueldo, los que han ganado una elección. Hay opiniones diversas al respecto y en todo caso lo que hemos compartido en nuestra primera parte de este segmento es que la saturación con los actores políticos, la desconfianza respecto de sus motivaciones más íntimas se ha generalizado en la ciudadanía en diversas latitudes del mundo. No es un fenómeno exclusivamente nuestro, lo que pasa es que a veces nosotros nos miramos demasiado al ombligo y creemos que lo que nos pasa es único y no, es una sensación porque han quizá, y esa será mi última pregunta antes de abrir las líneas, profesor Alcántara, quizá han fracasado en estos tiempos de comunicación tan inmediata las líneas de comunicación entre el político y sus representados o el sistema que debería generar una verdadera representación. Absolutamente, yo creo que la gran crisis de este siglo es esa, es el vacío de la representación. Hoy los políticos son puenteados por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación porque los ciudadanos tienen una capacidad, primero están muy empoderados y luego tienen una capacidad de sobrepasarles a través de las redes sociales. Y reaccionan, reaccionan antes. Aquí tuvimos un ejemplo con la ley Pulpín donde los chicos salieron a la calle a protestar y se tumbaron la ley antes de que los políticos pudieran actuar. Pero vamos a dejar que sean nuestros oyentes los que comenten su presencia en Lima. El profesor Alcántara está de paso por Lima invitado por la Universidad Católica para hablar sobre este tema precisamente en una conferencia hoy en la tarde. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, amigo, por favor? Luis Guido. ¿Cómo está Luis? ¿De dónde nos llama? De Jesús María. ¿Lo escuchamos? ¿Lo escucha el profesor Alcántara? Sí, quisiera hacerle una consulta y pedirle una opinión al profesor referente a la capacidad o cualidades que debe tener un político, ¿no? En el Perú, por ejemplo, se exige como requisito para poder ser congresista tener una determinada edad y nada más que eso. Es decir, cualquier persona que tenga o no capacidades o cualidades profesionales o que, digamos, tenga experiencia o no, con el hecho de ser popular podría llegar a tener, digamos, una curul. Esto le hace mucho daño desde mi modesto punto de vista al país porque nos llenamos de políticos o funcionarios que no tienen, pues, las capacidades. Uno puede tener, puede ser muy bien intencionado, pero si no tiene una capacidad para tomar decisiones se le dificulta mucho. ¿Qué opina, profesor, al respecto y qué se podría hacer en el Perú? Muchas gracias, Luis, por la pregunta. Vamos a acumular varias llamadas para que después usted pueda hacer el comentario general, al profesor Alcándale. Aló, muy buenos días. Cuido. Sí, él habla. ¿Con quién tengo el gusto? Con Luis. Otro Luis, ¿cómo estamos? Bueno, yo creo que en el Congreso se deben ser ya profesionales de muchos años con experiencia, ¿no? Y cosas que no se ven y cosas que en los países desarrollados como Estados Unidos u otros, más de la mitad son ya gente de congresistas de 10, 15, 20 años. Y en este caso, digamos, desde la Constitución 93, no llegamos ni menos de la cuarta parte, solamente un poco congresistas como en este caso de Víctor García Belaúnde, Marta Chávez, la señora Cuculiza, Luz Salgado, que debe haber gente más y más experiencia para poder hacer reformas realmente, porque hay gente totalmente sin experiencia, improvisados, y ya ahora estamos como estamos, ¿no? Muy bien, Luis, gracias por tu pregunta y eso me lleva a añadirle a pie de página una pregunta adicional al profesor Alcántara, que es si debería o no prohibirse como hay gente que quiere la reelección de congresistas. Una llamada más antes de los comentarios del profesor. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre, amigo, por favor? ¿De dónde llama? Daniel Torres, de salud, de acá de Lima. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Mira, un comentario que quería hacer sobre el tema que están tratando, es que estamos en un país de democracia, ¿por qué es obligatorio la votación de cada ciudadano? Teniendo en cuenta como referencia que en otros países la votación es netamente voluntaria, ¿no? Pero en el Perú es distinto porque si no votas se multan con un pago, ¿verdad? Pero, como repito, si es democrático debería ser libre para todos, para uno mismo tener una decisión sobre quién votar o no votar. Muy buen punto, Daniel. Yo comparto tu observación. Yo creo que el voto tendría que ser facultativo, no obligatorio, y creo que eso obligaría a los candidatos a elevar el nivel del debate porque van a tener que conseguir los votos de la gente interesada e informada. El argumento que se ha utilizado tradicionalmente en contra del voto facultativo en el Perú para conocimiento del doctor Alcántara que no tiene por qué estar en esos detalles es que si vota solo el 40% del universo electoral el elegido tendría poca representatividad y por lo tanto poca legitimidad. Pero hay tres temas bien interesantes que nos han planteado los oyentes, profesor, yo le rogaría que pueda usted comentarlos. Cómo no, Guido. Muchas gracias. Bueno, como también señalábamos en la primera parte, Guido, lo que caracteriza a la democracia es que todas las personas puedan ser elegidas. Eso es lo intrínseco de la democracia. En este sentido es correcto que la Constitución peruana, como muchas otras, solo se refieran al límite de la edad, por aquello de que se supone que solo es a partir de una determinada edad que tenemos una cierta madurez. Y esa es la regla, la regla diríamos de oro. Entonces, la preocupación de los dos Luises y sobre todo del primer Luis de Jesús María es que esto puede generar que personas sin preparación entren en la política. política. Y es así, eso es inevitable. Un futbolista, un deportista, una deportista, como ha sucedido aquí con las jugadoras de voleibol, o una persona vinculada al mundo del arte, tiene un capital de popularidad que por ese capital de popularidad va a ser probablemente elegido o elegida sin tener ningún tipo de experiencia política. Bueno, eso es así aquí y en cualquier lugar del mundo. Eso es inevitable. Pero, ¿cómo podemos introducir un criterio de calidad en esas personas? Haciéndoles debatir. Es decir, trayéndoles a programas radiofónicos, llevándoles a foros ciudadanos organizados por las universidades y que las personas sepan lo que saben estas personas. Es decir, se puede ser muy buen jugador de fútbol o de voleibol, pero luego ser una persona que no tiene, que su cabeza está absolutamente vacía. Si hay un debate ciudadano, si hay un debate en medios de comunicación, si hay un debate entre candidatos, la ciudadanía se va a enterar de esto. Y bueno, si luego quiere seguir votando a una persona con la cabeza vacía, es el problema de la ciudadanía. Y esto me lleva al punto de Daniel. Yo soy absolutamente partidario y vivo en un país donde la votación, donde la elección es absolutamente voluntaria, estoy convencido en favor de la votación obligatoria. Sé que esto no es popular. No, no, al contrario, es popular. Sí, primero es un tema de legitimidad y yo creo que este es un asunto importante, es decir, un gobierno con el 40% de la gente que vota tiene muy poca legitimidad, tiene muy poca legitimidad. Y segundo, es una cuestión de ciudadanía. O sea, los ciudadanos, cada uno de nosotros, en nuestra relación con la política, solo tenemos dos cosas que a veces no usamos. Una es que pagamos impuestos constantemente, es decir, lo que nos hace ciudadanos es que pagamos impuestos y segundo es que votamos. Entonces, uno puede no estar a gusto con la planilla de lo que tiene que votar. Bueno, pues entonces que vote en blanco o que anule el voto. Pero yo creo que el ejercicio de la ciudadanía pagando impuestos y yendo a votar cada vez que se nos convoca, que tampoco es tantas veces y en Perú precisamente es un país donde las elecciones generales son cada cinco años. Es decir, que el esfuerzo que se pide a los ciudadanos tampoco es tan grande. Yo creo que esto es sinónimo de ciudadanía de calidad, aparte del problema de la legitimidad que hemos dicho. Y Guido, me preguntabas por la reelección. Bueno, vamos a ver, yo ahí tengo sentimientos contrapuestos. creo que es la reelección en el nivel del ejecutivo es mala. Es decir, y ahí estamos viendo lo que está sucediendo en países como Nicaragua, con la reelección indefinida del presidente Ortega, o lo que estaba pasando en Venezuela, o lo que puede pasar en Ecuador, o lo que está pasando también en Bolivia. O sea, yo creo que es malo porque contribuye a un exceso de personalización de la política. Pero otra cosa es en el nivel legislativo. Yo creo que la carrera legislativa es eso, es una carrera, y que los legisladores ganan en calidad si están... Conforme a la experiencia. Exactamente, conforme a la experiencia. Esto está muy claro y esto hay estudios en las grandes democracias de Estados Unidos y en Gran Bretaña se sabe muy claramente, ¿no? Bueno, vamos a tener, espero, oportunidad de discutir sobre el voto facultativo y el voto obligatorio y eventualmente sobre el régimen parlamentario versus el régimen presidencialista. Así que lo invito desde ya, Manuel, a que en su próxima visita a Lima podamos conversar nuevamente. Con mucho gusto, Guido. Ha sido verdaderamente un placer conversar con usted y compartir sus conocimientos y sus opiniones con los oyentes de Capital. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.